¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá. Soy TV completamente en vivo en el evento Hispanicize 2012 aquí en Miami, Florida. Y bueno, mucha gente dando vueltas. Tengo a otra bloguera aquí, Dariela Cruz, del blog Mami Talks. ¿Qué es Mami Talks? Cuéntanos. Mami Talks es un blog bilingüe de la vida de Dariela como mamá, de mis niños, de lo que hacen. También soy diseñadora y fotógrafa e incluyo muchos tips de fotografía. Le tomo muchas fotos a mis niños. Y hago también crafts, inspiraciones. Es una de las vidas diarias. Ok, perfecto. También tengo, como tengo un estudio de diseño con mi hermana, también entonces ofrezco productos de diseño. Y hago diseño gráfico y estamos haciendo unos web clases de Photoshop. Entonces, todo se une, mis dos pasiones, el blog y el diseño en el mismo blog. Interesante, ¿no? Como pueden ver, Dariela Cruz, una mujer, una mamá muy, muy ocupada. Y qué bueno, ¿no? Que estás ahí haciendo un poco de todo. Y bueno, señores, gracias, Dariela. Nosotros vamos a regresar un poquito más tarde. Y acuérdense que pasen para acá, están en Miami, vengas en la Hispanic Science 2012. Háblanos de tu blog, de tu proyecto online, en Twitter, en Facebook. Y la persona que gane, la persona que gane va a estar en Soy TV por un mes promocionando ese blog o esa página o ese site. Así que regresamos, quédate con nosotros. Soy TV, completamente en vivo aquí en Hispanic Science 2012. Y la persona que gane va a estar en vivo aquí en Latinoamérica.